Perdón, es que no sé la razón Ni metí el corazón en donde no debía No vi las señales de que me encontraría Fui yo, el que se ilusionó Yo que no funcionó, yo te entregué mi vida No me pidas disculpas, que la culpa es mía Porque no tengo un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Yo que tienes un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú Como tú, sin sentimientos Que no me duele el alma cuando me estés viviendo Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú Y aquí sí me estoy muriendo Ay, por favor, chiquitito Y eso es Grupo Coronte Carizo Y su licencia ¿Por qué no tengo un corazón así? Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Y por eso lo rompiste fácil Y yo queriendo un corazón así Y así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Y por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú Tú, como tú Sin sentimientos Que no me duele el alma cuando me desmitiendo Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú Y aquí sí me estoy muriendo Pero no soy Y aquí sí me estoy muriendo 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 You can put me on airplane mode You still gotta think about me You want someone to hold ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!